qué tal cómo están su amigo carlos g en un nuevo vídeo los invito a suscribirse a este canal en youtube y la gente que me está viendo en instagram messenger o tiktok vaya y síganme el canal de youtube ahí los espero hoy me dejó un mensaje muy curioso una chica me dice me gustan mucho los vídeos tuyos todos los consejos esto el otro pero quisiera que hablaras sobre las adicciones a ver porno porque le descubrí a mi pareja de su celular algunas cuestiones de fotografías o vídeos o algo así este quisiera que hablar sobre este tema perdón se me trabó el galío como decían a carlos del rancho miren hay que hay que dejar de alertar y alarmar y de exaltar todo ese tipo de cuestiones porque una cosa es ser adicto a ver pornografía y otra cosa es buscar placer en este tipo de documento y otra cosa es haber curioseado y haber visto dos tres páginas de hacerla una vez o dos veces al año es muy diferente si puede generarse algún tipo de adicción a ver pornografía cuando la persona está escaso de esa atención de su pareja de ese compartimiento con su pareja o la persona trae algún problemita atrás de una escasez de de cariño de sexo de esa necesidad primaria porque es una necesidad primaria muchos lo hacen ver como que hay no nada más en ciertos días y y tu pareja no te debe de obligar y y tú debes de ponerle un alto y no experimentes en la cama y no hagas muchas cosas porque eso de las películas acá 13 x y eso no no es cierto la sexualidad es algo enorme universal donde hay miles de cosas que ustedes pueden disfrutar dentro de su sexualidad porque no por nada está el kamasutra y desde mil posiciones que tienen ahí grabadas en piedra este la sexualidad viene siendo una necesidad primaria y viene siendo como algo idolatrado dentro de todas las culturas desde las épocas ancestrales no voy a decir que desde ahorita porque también hay grabados en piedra y hay pinturas ropestres donde aparece la sexualidad no se alerten con este tipo de cosas y si y volviendo al tema si su pareja está está viendo este tipo de documentación hablen con su pareja y pregúntenle oye qué es lo que te está faltando conmigo qué es lo que no estás teniendo conmigo como para ver ese tipo de documentos y es tan simple y tan sencillo hablar con tu pareja sobre estos temas y tan entendible y tan tan fácil de atender la cuestión que que ustedes van a darse cuenta que están están haciendo las cosas muy graves cuando no la son todos 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 los seres humanos necesitamos de la sexualidad todos desde niños porque somos animalitos ya se los he dicho desde toda la vida somos animalitos desde niños los hombres están buscando parejita yo a los seis años ya tenía novia ya me daba besitos atrás de la escuela con una muchachita a los seis años ya para salir de la secundaria había tenido como 20 novias y ahorita de adulto pues ni se diga pero no es alarmante tú como niño tú como hombre buscabas una revista donde venía un magazine ahí donde hay una chica con top o una chica con con para con bra o con bragas o como sea y eres un niño y pues es un niño y le dedicabas una canción y vas creciendo y vas viendo y vas entendiendo poco a poco dependiendo del círculo de amistades que tengas dependiendo la educación que te hayan dado en tu casa y dependiendo la educación que esté recibiendo en la primaria y dependiendo de todo lo que recibes de los medios de los periódicos del internet de todas esas cuestiones porque antes era muy difícil que tú te encontraras pornografía por la calle entonces lo más que podías ver en una revista de homero el trailer donde salían ahí los dibujitos con las muchachas en tanga y cuestiones así sí y las chicas pues no veían como pornografía lo que eran las revistas donde venían brasieres y todo ese tipo de cuestiones o modelos semidesnudas no lo veían como como pornografía las chicas ahorita ves y ya ni te llaman la atención sí ahorita se alarman porque están viendo las supermodelos los superpelados todos ponchados y unas viboronas así y las muchachotas así y así y todas se alarman no no se alarmen es normal desde eso ha existido desde toda la vida y tu pareja está viendo ese tipo de detalles lo que debes de hablar con tu pareja es qué lo que está viendo ahí no es lo que tiene en casa eso sí es lo que deben de hablar con esa persona porque chicas y chicos ven ven este tipo de documentación a las chicas hoy sabes que mira es que todos los modelos que tú estás viendo hay ponchados acá super acá pues eso no es lo que tienes en casa y los chicos igual muchachotos acá vaya acá y todo ese detalle no lo tienes en casa se tiene que tener demasiada confianza con tu pareja y quererse demasiado y tener mucho mucho criterio sobre las cosas y una mentalidad muy amplia para poder estar de acuerdo con tu pareja en practicar ciertas posturas de que aparecen en este tipo de documentación y ciertos actos que aparecen en este tipo de documentación porque ese sí puede ser el problema en una relación que el tipo está viendo que hay sexo anal y en su casa la pareja no se lo da el tipo está viendo que hay sexo oral y en la casa la pareja no se lo da el tipo está viendo que hay ciertas posturas y ciertas modalidades y en casa la pareja no se lo da o la chica viceversa puede ser viceversa porque también hay mujeres que son golosonas y dicen oye pues yo también quisiera acá porque no vamos a decir que las chicas no ven este tipo de documentación de veras y luego salen con la excusa no es que las chicas no estamos viendo el tipo que está ahí estamos viendo la tipa porque nos da envidia su cuerpo y dice no 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 déjense de cosas también son cachondonas hombre todos somos cachondos y todos necesitamos de sexo en esta vida y todos somos personas normales y animalitos normales que nuestro cuerpo nos exige y nos pide ese tipo de cuestiones así que no vamos a minimizar que las mujeres y que los hombres dejen nada de eso todos somos iguales todos en todos los géneros porque no van a decir que no volviendo a esto me dice ya es que es una adicción no no es una adicción mira todo está considerado adicciones si tú te levantas entre semana y haces ejercicio siete veces a la semana y eres adicto al ejercicio si tú te levantas y te tomas una cerveza o una bebida embriagante está considerado como como adicto si tomas 33 bebidas al mes o sea eres un vicioso y si te fuimos un cigarrillo de igual forma y si te entras a chicharrón de igual forma todos somos adictos a algo todos tenemos una carencia y una necesidad de algo y a veces los suplimos con este tipo de cuestiones a veces los suplimos con algún vicio a veces los suplimos con alguna película con algún deporte alguna práctica y a veces se suple con la pornografía yo creo que deberías tú de hablar con tu pareja y preguntarle si de niño sufrió algún problema este llegar muy a fondo en la situación este preguntarle qué es la carencia como te lo dije hace rato que es la carencia que la necesidad que él tiene este y abrir un poquito más la mente no sé es que en estas cuestiones mucho tiene que ver la religión mucho tiene que ver la educación mucho tiene que ver la educación que se te dio en la calle en la escuela y en casa y los valores que tú tengas tiene mucho que ver hay muchos factores que afectan en este tipo de detalles y hay personas que no pueden tener una relación sin haber visto antes algo un arrancador porque así es en ocasiones hay personas que con caricias con besos se excitan hay personas que tienen que llegar un poco más allá hay personas tienen que llegar un poco más allá hay personas que tienen que ver este tipo de documentos y hay parejas que lo ven juntos y tienen su relación y su intimidad y están viendo este tipo de vídeos y de películas es esto es de de decisión propia de abrir la mente de sabes que mira yo quiero con mi pareja estar bien quiero estar tranquilo quiero estar en paz voy a hablar si me molesta algo con esa persona sobre este tema y si a él le parece algo de ese tema y yo lo puedo ayudar en ese tema como pareja tanto como hombre como mujer y este vamos a ver vamos a ver qué se puede hacer pero no hace clave en tanto en ni alerta en tanto en decir a esa es la pornografía es malo y que te va a llevar el diablo y te vas a ir a los siete infiernos y que no sé qué y nada de eso hombre y todo es normal por favor en este mundo con todo lo que ustedes ven en televisión y hasta todo el alcance miren antes como les decía un niño para poderse alborotar y ver algo así tenía que ir a buscar una revista o el periódico o algo que dejar el papá por ahí y que te cayera en tus manos una revista pornográfica pues olvídate en los noventas estoy hablando de los noventas olvídate era que te habías encontrado la virgen en el cerrito ahora los niños agarran el celular y todo es sexualidad todo es pornografía lo que el niño le ponga ahí le va a aparecer aunque haya páginas que bloqueen todo este tipo de temas y cuestiones todo está en las redes tú abres el facebook y aparecen miles de tonterías y ustedes creen que los niños no lo están viendo claro que lo están viendo imágenes gráficas de asesinatos y un montón de cosas todo está en las redes ahorita no te alertes tú porque tu pareja tiene en su celular cuatro fotos de una chica desnuda o dos vídeos que le mandó a la raza o cuestiones así no te alertes por ese tipo de cuestiones mejor habla con tu pareja sobre el tema dile que qué necesidad y qué carencia se le está pasando si le puedes ayudar tú como pareja en cuestión de sexualidad en este aspecto lo mejor porque va a ser una unión más fuerte para la relación pero no te alertes y no vente al santito para el cielo y los cohetes porque ay no mi pareja estaba viendo y ya no me voy a divorciar y cuestiones de esas nada por favor miren abran un poquito la mente quítense ese pensamiento de la gente de rancho de mis bisabuelitos mis tatarabuelitos y lo digo así porque no creo que se ofenda porque así pensaban mis bisabuelos mis tatarabuelos mis tatarabuelas y todos salías tú en short tanga deportiva como dice la señora esa de Zacatecas ahí andan todos en su tanga deportiva haciendo ejercicio y las chicas que van al gimnasio con todo pegado imagínate que nos pusiéramos en ese plan de que no la chica se le ve todo ay no trae el alicro trae el loggins todo pegado ay se la marca todo se le ven hasta los lunares por favor hombre miren hablan un poquito la mentalidad este no se alerten la pornografía puede ser una ayuda para la pareja como puede ser algo que le daña a la pareja porque como les dije hace rato no vas a encontrar esos cuerpos en tu pareja a menos que sean modelos los dos no vas a encontrar esas prácticas en tu pareja a menos que los dos tomen la decisión de llegar a esas prácticas entonces no se alerten no tengan miedo a esto compartan con su pareja hasta donde puedan compartir porque la vida es para esto para disfrutarse en pareja para gozarse para eso es la relación de pareja si a veces somos muy aburridos a veces somos muy recatados a veces no queremos hacer las cosas y por eso muchas veces las personas van y buscan a alguien más y por eso muchas veces las personas se van y pagan a las chicas que se dedican a esto o a los chicos que se dedican a esto y ahí empiezan los problemas y ahí empiezan las infidelidades y ahí empiezan un montón de cosas mejor no se alerten no se alerten hablen con su pareja explíquenle que a ustedes no les parece que a ustedes si les parece este traten de llegar a un acuerdo y no vean las cosas en color rojo todo por favor no 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 vean las cosas así aquí les dejo este video ya lo hice muy largo no sé si les va a entender lo que yo quiero hacerles entender a esta chica que se alertó porque le encontró a su pareja algo de pornografía en mi celular esperando que entiendan esto que les trato de explicar y que no vean las cosas tan mal por favor no vean las cosas tan mal todo es natural todo es normal todos tenemos esa necesidad primaria que es la necesidad sexual y muchas veces se satisface solo con ver muchas veces se satisface practicando y muchas veces se satisface en tu intimidad con ese tipo de de videos de documentos fotografías en ocasiones en tu intimidad te satisfaces de esta forma así que no se alerten por favor no se alerten pues bueno el siguiente video los espero en Instagram, Messenger, TikTok compartan, déjenme su comentario no se olviden de que todos los comentarios de esos manichistas que están dejando aquí eliminarlos denúncienlos por favor gracias